La próxima semana se va a llevar a cabo un congreso médico importante en nuestra capital. Va a ser el día jueves 7 de diciembre en el auditorio de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es una jornada científica y vamos a conversar con el doctor Eduardo Sotomayor. Él es médico, amigo mío de hace mucho tiempo, él es médico oncólogo, vicepresidente y director ejecutivo del Instituto del Cáncer del Hospital General de Tampa, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de la Florida, quien nos va a contar de qué se trata y quiénes pueden ir a este importante congreso médico la próxima semana. Eduardo, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Elmer. Un gusto hablar contigo. Y gracias por la invitación a tu programa que tiene tanta oficina en el Perú. Gracias, gracias, Eduardo. Cuéntame, esto va a ser el día jueves 7 de diciembre de 9 a 1. ¿Qué cosa es esto? ¿De qué van a tratar? Mira, eso es gracias a la promoción, mi promoción de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la promoción 19, gracias a las gestiones del Colegio Médico del Perú, vamos a celebrar nuestros 35 años de egresado. Entonces, entre nosotros, que vivimos mucho, vivimos en el extranjero, y también hay muchos compañeros que han tenido una trayectoria académica bastante exitosa en el Perú, o sea, decidimos darle algo de regreso a nuestra alma mater, y sobre todo a los médicos jóvenes, los estudiantes de medicina, y se nos ocurrió la idea de organizar esta jornada científica. Y esta jornada científica está dedicada a los estudiantes de medicina, a los médicos jóvenes, pero también al público en general. Y va a consistir de dos conferencias magistrales, una en la que vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas del COVID, por el doctor José Moya, que trabaja, egresado de mi promoción de la medicina de Villarreal, quien trabaja para la OMS en México, y viene precisamente para estas celebraciones, que va a hablar sobre las lecciones que hemos aprendido del COVID. Y yo voy a hablar sobre cuán cerca o cuán lejos estamos de la cura del cáncer. Y esto va a ser seguido de una mesa redonda con ocho profesionales de la promoción que trabajan en el extranjero, en el Perú, que va dirigido a responder preguntas a los estudiantes de medicina, los médicos jóvenes, cómo establecer una carrera académica. Qué interesante. Qué interesante. A ver, ya que está con nosotros, mucha gente, caramba, en el interior de nuestro país, probablemente Eduardo está diciendo, ¿cómo quisiera yo escuchar al doctor Sotomayor en cuán cerca o cuán lejos estamos en la cura del cáncer? Y te pregunto, entonces, obviamente no vas a poder hacer la presentación completa, pero danos los conceptos, Eduardo, para nuestros oyentes. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos en la cura del cáncer? Bueno, tú me conoces mucho, siempre he sido optimista, yo creo que estamos bastante cerca de la cura del cáncer, porque ahora sabemos que el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa es bastante importante. De tal manera que ahora decimos, la cura del cáncer está dentro de nosotros. Pero también quiero enfatizar a la comunidad que cuando hablamos de cura del cáncer, hablamos de cura de tipos específicos de cáncer. No esperemos que va a haber un magic bullet o un misil que va a acabar con todos los cánceres. Eso no va a pasar. Pero hemos avanzado mucho en curar ciertos tipos de cánceres de la sangre, leucemia, linfoma, cáncer tesis circular. Pero con los últimos avances en terapia inmunológica, con los anticuerpos checkpoint, y sobre todo con los CAR T-cells, estamos curando más tipos de cáncer. Y el futuro, yo estoy bastante optimista, porque el futuro va a ser con las vacunas del cáncer. Y claro, hemos sufrido mucho con el COVID, pero el COVID nos dio las vacunas contra el COVID. Y estamos usando esa plataforma para tratar de curar ciertos tipos de cánceres que son bastante agresivos. A ver, cuando dices que estamos usando la plataforma de las vacunas contra COVID, ¿estás hablando de las plataformas de ARN mensajero? Exacto. Muy bien. Entonces, lo que estás diciendo es que esta plataforma de ARN mensajero se está trabajando para fabricar, para desarrollar vacunas contra ciertos típicos específicos de cáncer. Por ejemplo, ¿cuáles son los que van en avanzada? En avanzada, o sea, estas son vacunas personalizadas. Y lo interesante es que tomamos el tumor del paciente y buscamos cuáles son los antígenos o lo que se llaman las banderas rojas que va a reconocer el sistema inmunológico. Y creamos, usando la plataforma de las vacunas de ARN, creamos una vacuna específica para ese paciente. Estudios clínicos muy interesantes en pacientes con melanoma avanzado, en pacientes con cáncer de páncreas y en pacientes con tumores cerebrales. Los dos últimos, como tú sabes, son bastante difíciles de tratar. De tal manera que tenemos mucha esperanza en lo que se llaman estas vacunas. Y yo siempre le digo a los oyentes aquí en Espacio Vital, Eduardo, que la ciencia tiene una deuda con el cáncer del páncreas, sobre todo que ya se ha convertido en la quinta causa de muerte en Estados Unidos. Por lo menos se está aumentando muchísimo y no tenemos nada, no tenemos mucho, en otra palabra, para decirlo más suavemente. Y el hecho que tú nos digas de que se está tratando de llegar con esto de inmunoterapia es una excelente noticia. Pues, Eduardo, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Entonces, reiteramos la invitación. Jueves 7 de diciembre, de 9 a 1 de la tarde, es entrada libre, ¿no es cierto? Sí, en el auditorio de la Facultad de Medicina en el Agustino, Avenida Río Chepén. Muy bien. Girón, Río Chepén, 290, el Agustino, el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal, allí, Hipólito Unánue, allí se va a desarrollar esta conferencia en la que el doctor Eduardo Sotomayor, el largo, va a tener una conferencia de una hora, cuán cerca estamos de la cura del cáncer. Y el doctor José Moya, el representante de la OPS en México, va a hablar qué hemos aprendido de la pandemia.